Hola, espero que estés muy bien. Este es el Smart TV 4K Samsung AU7000, un modelo del 2021, en este caso el tamaño de 58 pulgadas. Hago esta nueva review porque, primero, sé que fui muy duro con él en su año de lanzamiento, lo critiqué mucho. Segundo, este video no es para rendirme con él, pero sí quiero destacar algunas cosas positivas que posee. Tercero, esta review le hago porque en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, todavía se comercializa y realmente considero que es una opción bastante decente, teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja o de gama de entrada. Uno de los puntos positivos que tiene este modelo es que no hay tantas quejas sobre él. No tiene ese problema de sobrecalentamiento, del cual sí sufren los modelos Samsung con diseño ultra delgado. Este televisor no tiene un diseño ultra delgado, no se recalienta en la parte de abajo como sí sucede en algunos televisores Samsung con diseño ultra delgado. Tiene una cantidad de brillo que es relativamente baja y eso también ayuda tanto a que no se recaliente tanto como al hecho de que no consuma tanta energía. Además, quiero decirte que la cantidad de brillo que este modelo posee, aunque sí es verdad que es baja aún en alto rango dinámico. Yo personalmente considero que la experiencia de alto rango dinámico es buena en el sentido de que hay un buen nivel de detalle y la experiencia luce realista. Obviamente no es una experiencia de alto rango dinámico brillante por obvias razones. No es el televisor más recomendado para una habitación que reciba demasiada iluminación o una habitación a la cual le entre, por ejemplo, muchos reflejos del sol provenientes de las ventanas. Pero para una habitación digamos que no tan iluminada o para condiciones de poca luminosidad, es un televisor con una calidad gráfica y cantidad de brillo más que buena. Desde mi punto de vista tiene bonitos colores. Realmente la tecnología cristal, que es un filtro de color, desde mi punto de vista hace un buen trabajo en general. Otro punto positivo que tiene este modelo que también se debe principalmente a que tiene una baja cantidad de brillo, pero también se debe a que tiene panel VA, es que el rendimiento en escenas oscuras es bueno, tiene muy poco efecto de nubosidad o conocido como efecto clouding. Es verdad que los colores negros no lucen con una profundidad al nivel de un OLED. Eso pues obviamente nunca va a pasar, pero no lucen tan grisáceos, ni en comparación a otros televisores con panel VA con mayor cantidad de brillo, ni mucho menos en comparación a un televisor con panel IPS o ADS. Por lo cual en escenas oscuras me parece que este modelo hace un buen trabajo. El nivel de detalles no es el mejor, pero es suficiente y lo bueno, como ya he dicho, es que el efecto clouding es muy poco perceptible y para nada molesto. Ni en alto rango dinámico ni en rango dinámico estándar. Ahora bien, la uniformidad de colores grises de este modelo es buena, pero eso puede variar dependiendo de cada unidad. Por ejemplo, en este hay una leve mancha vertical en la parte izquierda que es considerado como efecto de pantalla sucia y puede ser un poco notorio, por ejemplo, a la hora de ver deportes o a la hora de jugar videojuegos de deportes que puede ser distractor para algunas personas, pero puede pasar como algo tolerable para la gran mayoría de personas. También debo decir que el trabajo de escalado de imagen de este modelo es bueno. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una forma nítida y obviamente recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto al apartado gaming, por si no lo sabías, este modelo cuenta con modo juego el cual activas desde aquí. Lo puedes hacer de forma manual o lo puedes colocar para que se active de forma automática cuando el televisor detecte el videojuego a través de alguna consola. Como tal, este modo juego realmente no es que tenga mucho que configurarse. De todas formas, la experiencia gaming de este modelo a mí, por ejemplo, no me disgusta. Lo único que se puede hacer directamente en cuanto a configuración del modo juego es activar esta función de HDR juego que realmente no es que haga una gran diferencia como puedes percibir. Y por supuesto, puedes modificar parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros aspectos. Quiero decirte que en este modelo nunca noté el efecto de rasgamiento de pantalla ni screen tearing, a pesar de que no cuente con tecnologías de frecuencia de actualización variables y es porque su tasa de refresco o frecuencia de actualización realmente no es tan alta. Es de 60 Hz en 4K, pero muy probablemente la gran mayoría del tiempo ronda entre los 30 y 50 Hz. Aún así la experiencia a mí personalmente me gusta. En cuanto al efecto ghosting que se puede percibir es muy leve y muy poco y solamente se puede llegar a percibir un poco cuando juegas ese tipo de videojuegos con muchas escenas oscuras. Porque a la hora de jugar videojuegos con más color o más luminancia realmente yo personalmente no percibí efecto ghosting. Los tiempos de input lag de este modelo me parece que son muy buenos. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este televisor en todos sus tamaños disponibles. Obviamente este modelo no cuenta con puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco es compatible como ya dije con frecuencia de actualización variables. Aún así la experiencia es muy buena como ya he mencionado. Pero recuerda que actualmente hay marcas que dicen que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 con el simple hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado. Pero pues la tecnología HDMI 2.0 también soporta esas tecnologías. Entonces pues legalmente o desde mi punto de vista no es compatible con puertos HDMI 2.1 por lo ya mencionado pero la experiencia gaming a mí realmente a pesar de que es un televisor de gama de entrada me gustó en términos generales. Y en cuanto al apartado smart que es el aspecto que yo más critiqué cuando recién se lanzó este modelo al mercado. Debo decirte que tiene sus cosas buenas y cosas malas. La primera cosa buena que tiene es que conserva el diseño de menú principal que ocupa solamente la mitad de la pantalla que a mí personalmente me sigue gustando porque no es invasivo y al oprimir el botón de inicio no te saca de lo que estás viendo como si sucede en modelos Samsung actuales. ¿Qué no me gusta? La fluidez del sistema operativo sigue sin ser muy buena. No es terrible pero yo que estoy acostumbrado a modelos de gama alta pues obviamente sí siento esa diferencia. Pero si por ejemplo una persona no está acostumbrada a un modelo de gama alta y es su primer televisor y es paciente probablemente pues no le disguste el hecho de que a veces se ralentiza un poco a la hora de dar comandos o acceder a menú de configuraciones entre otras opciones. Y además también quiero decirte que si estás notando que hay más aplicaciones de las que tú observarías en Colombia o en algún otro país es porque he hecho el cambio de región a Estados Unidos de América en mi canal o en la descripción hay un vídeo donde explico cómo hacerlo en caso de que así lo quieras. Con el principal objetivo no solamente de por ejemplo adquirir esta aplicación de Samsung TV Plus sino además la aplicación de Xbox, Nvidia GeForce o Amazon Luna que en este modelo como ves si están disponibles. Acá ves dos logos de Xbox. Uno es el logo que se genera al conectar una consola ya sea una Xbox One o una Xbox Series X y el otro logo es el de la aplicación de Xbox que obviamente debes descargar desde esta tienda de aplicaciones pero solamente te va a aparecer disponible en algún país donde esa aplicación de forma nativa en los televisores Samsung esté disponible. Como te he dicho aquí en Colombia no está disponible por lo cual hice el cambio de país a Estados Unidos de América para mostrarte que este modelo si es compatible con la aplicación de Xbox. Desde aquí la puedes agregar al inicio ya la he agregado para que quede allá en el menú principal y puedas acceder a ella mucho más fácil. El problema es que no solamente basta con descargar la aplicación, instalarla, iniciar sesión y tener paga la membresía de Game Pass sino que además tienes que conectar el televisor a una VPN de un país donde ese servicio está disponible de forma nativa. Eso yo solamente lo he logrado hacer a través de una laptop. Es decir, en la laptop descargo un software que me permita conectarme a una VPN por ejemplo de Estados Unidos o de Brasil que queda más cerca que sería mucho mejor. Entonces por medio de esa laptop ya conectada a esa VPN de Brasil por ejemplo alimento al televisor vía cable LAN y de esa manera me permite jugar pues a través de la aplicación de Xbox. Es decir, sin tener una consola de videojuegos porque si no hago ese paso de la VPN me va a salir esta página de error. Algunos suscriptores me dicen que en otros países les permite jugar sin conectarse a una VPN de un país en donde ese servicio no está disponible de forma nativa pero eso no lo he podido probar. Por lo menos aquí en Colombia y conectándome a Estados Unidos de América me pide eso que me conecte a una VPN por ejemplo Brasil o de Estados Unidos. Pero por lo menos ya sabes que en este modelo esta función si está disponible. Recuerda que en la descripción te dejo un link a un vídeo donde explico cómo cambiar la región de tu televisor Samsung en caso de que así lo requieras. En general entonces realmente el único punto negativo que yo le encuentro a este modelo, ah bueno me faltó mencionar que no es compatible con comandos de voz. Entonces sería un punto negativo en conjunto en el apartado Smart que no es muy rápido y que además no es compatible con comandos de voz. El One Remote que tiene micrófono no se puede sincronizar con este modelo porque este modelo no acepta controles vía bluetooth. Solamente este que es infrarrojos y que no tiene botón para micrófono. Por todo lo demás es un buen televisor en general, una cantidad de brillo suficiente que es relativamente baja pero eso permite que el televisor no se sobrecaliente o que pueda disipar mejor el calor que genera y pues que no se dañe tan rápido como a veces ha sucedido con algunos televisores Samsung con diseño ultradelgado. Tiene menor consumo energético. En cuanto al sistema de sonido me parece que es bueno, no es increíblemente potente pero es nítido y para una habitación pequeña o mediana puede ser suficiente. Colores bonitos. Y un punto medianamente negativo en cuanto a calidad gráfica es que los ángulos de visión de este modelo no son buenos por el hecho de que tiene panel UVA. Es decir que cuando el ángulo de visión es amplio los colores empiezan a perder volumen y lucir algo blanquecinos o de hecho demasiado blanquecinos. Es decir que no es el mejor televisor para por ejemplo ver una película o un partido de fútbol con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. Pero eso lo compensa con un mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a un televisor con panel IPS o ADS por ejemplo. Y si en general si es un televisor que estás pensando comprar en este 2023 te diría que es una opción buena si tienes un bajo presupuesto o si no puedes conseguir por ejemplo el CEU 7000 que es el que tengo acá en la parte de atrás que digamos que tiene solamente un poquito más de brillo y la fluidez del sistema operativo realmente es muy similar y que cambie el diseño de menú principal. En general es una buena opción y si no te alcanza el dinero para algo más o si quieres ahorrar dinero y tener un televisor bueno en general adelante te puedes ir por él y quedarás satisfecho en la gran mayoría de cosas. No siendo más por favor déjame estar en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Lo tienes? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Te ha durado? ¿Has tenido problemas? ¿O piensas comprarlo? ¿Y dime por qué piensas comprarlo? ¿Qué tal te ha parecido? Si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video no siendo más. Me despido y hasta la próxima.